¡Qué buena! ¡Hostia! Pello y al Dolan, no integran todavía ¡Hola, tú! ¡Qué guapo, hermano! ¡Yay! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Hoy estamos el George y yo aquí en Arbizu Que luego vendrá Pello Así que bueno, vamos a hacer esta bajadita Hoy tengo idea de hacer como un vlog así un poquito más parando Hablandoos a vosotros para ver los saltos Porque aquí haremos esta bajadita parándonos bastante a los saltos Para ver si los podemos hacer Y novedad George tiene esto de aquí Así que seguirle todos ¿Cómo te llamas? Jorge 49 Ahí Este vídeo va a pasar la historia Así que dicho esto ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle, chavales! Vamos a hacer una aproximación Al primer salto ¡Guau! 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 Es que da miedo ¡Guau! ¡Es que da un miedo! ¿Te has dado a ese? Dale, es muy fácil ¡Vamos, loco! ¿Quieres que te grabe? ¡Otro que tampoco! ¡Qué barbaridad es esa! Bueno, seguimos, ¿no? No Buah, este... Es que este da miedo, ¿eh? A ver ese del fondo Ahora ya hacemos aproximación Va, este sí que le doy Buah, es que este, chicos Lo veo muy grande, tío Lo veo muy grande No me acordaba que eran tan grandes Pensé que iba a dar más A ver, lo voy a... Voy a ver este ¡Voy! Buah, es súper justo, ¿eh? ¡Buah! ¡Me he cagao, tú! A este se le puede dar Pero... Ese ya es el del camino, ¿no? ¡Voy! Buah, es que por poder Se le puede dar, ¿eh? Buah Le da todo el miedo, tú Ahora estamos aquí En este salto De aquí Que le voy a dar Me va a grabar Jorge Y luego ahí está el del camino Que ese lo veo muy, muy difícil Pero bueno Para algún día Igual hoy no Pero el siguiente día Igual vengo y le doy Así que bueno Me va a grabar ahora Y vamos a darle Pero seguimos Buah, y este ya da todo el cague, tú Ese ya da todo el cague Ah, ese salto y tú ¡Buah! Bueno chicos Hemos parado en este saltico de aquí Que bueno, antes lo he hecho fatal O sea, he saltado por aquí He saltado por aquí Y he caído allí Con una rueda Solo Y casi Casi piño Y ahora está Jorge ahí Que le quiere dar Así que lo voy a grabar así Un poquito progresivamente Porque hoy aquí estamos Para mejorar y ayudar ¿Vale? ¡Qué buena! Me gusta ahora el arnés de pecho Para probar Gracias por ver el arnés de alf感覺 Una sección de rocas Bien Free ride Hostia Hostia Está bien Jorge ¿Qué pasa? El pello Y el Dolan no integrante Saluda a la cámara Bueno chicos, ya estamos arriba otra vez Y vamos a hacer ahora Hay otra bajadita Que al principio empieza igual Y luego sigo por ahí Y va a ir este en cabeza Vamos a darle Vamos loco Ahí se riendo a Dolan Seguimos En los altos paramos En los nuevos Vamos 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 El diablo Aparte que este ledo lleva allí Aquí ya estamos en una nueva Hostias Vamos Me he cagado ahí No veía nada Sin miedo Sin miedo A ver Espera La bajará La graba Estoy cagado Voy Estoy cagado Pero vamos Se le da Hola Qué guapo hermano Pensaba que te hablas contra el árbol Te he visto aquí y parecía que ibas a encontrar el árbol Eh Que yo manejo Vamos a darle El riachuelo Cuidado el calto aquí Un poco técnico Diablo Jorge frena No joda Diablo Yo no estoy hecho para cosas tan difíciles como esta ¿Dónde vas? Bueno, a seguir el video de hoy ya hemos hecho dos bajaditas porque me tengo que ir Estos seguirán todavía Guapas eh El saltito Ese Bien guapo ¿Te ha gustado profe? Ay Asco Tú eres de aquí ¿Cuántos likes? Venga ¿Cuántos likes? 10.000 Hostia, bienvenido ¡10.000 likes! Y vuelvo Venga chavales Nos vemos El siguiente jueves Adiós Adiós He he Adiós Adiós